De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Es una muy buena pregunta, la verdad Los modales forman al hombre No lo hagas, te voy a dar burro malo Chiste horrible, perdón Oh, nanda, nanda, suっかり仲良くなってるじゃないか Pues sí, güey, no mames Ansinしろ,今度はお前とも遊んであるから ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? La lusa, bruh Bueno,久しぶりだし Omaeがどれだけ namってるか見てやろ Ok, hagámoslo Y es así como se arman los guamazos Ok Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Ahora te jodes, amigo mío Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Dejen de madreárselo En serio, me estoy sintiendo mal por este vato En serio Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Moraleja, no te metas con morritas Ellas también saben machetear ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Y eso ni...? ¿Yi kaná? ¡Shingichi! ¡Oh! ¡Qué pectorales! La verdad, las cosas como son Dejate de mamadas Enrique Esa es una mentira Así empezaron los problemas Esa sonrisa Esa maldita sonrisa ¿Qué rabia de niño, de verdad? Es que me pone violento Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta ¡Suscríbete al canal!